Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y renuevas la faz de la tierra. Envías tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envías tu Espíritu, Señor, renueva tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 aleluya.